A.R.A.L.C.E. Andalucía Más esta cubana Estoy nervioso Camisa, la suturo, la carretera Lo hicieron así Dinero, teléfono, todo acá Estamos acá en Batetumba Carretilla, una carretera Leve, leve Leve device está muy buena esto está muy buena muy caliente 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 por donde me meto por hasta allá o por donde hermano como estuvo tu primer temazcal muy bien temazcaloso como la sentiste como es ajo 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 una puta esta 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 la de Gustafat si los wey ya ya me metí ese niño ha matado a gente no 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 ¿Está muy deshumado o qué? ¡Está muy deshumado o qué? ¡Está muy deshumado! ¡Qué culero huele! ¿Qué comes? ¡Ay puto asco! ¡Está la verga! El imbécil tiró el agua Eres un conejo malo, ¿eh? Sí, tú eres un conejo malo Voy a tener que cedarte las orejas Malta Cerce, hermoso Creo que no estaba grabando, güey ¡Ah, paré el video con la nariz! No mames, que... Se llama todo Abel Hijo de chingada L Satana Pin míster Hay perucas sabrosa ¿Que él conmate? Lo da un culo, co... Ay, güey Esa culera para que me quedas ¡Suscríbete al canal!